Estaba con Miguel Alván. Ah, ah, Miguel. Sí. Bueno, hermanita, ya voy con tu amigo en el taxi. Es marchado, ¿no? No, es marchado. Ah, pues ya vamos para la de Omana, muy puntual tu amigo, ¿eh? ¿Eh? Gracias, hermanita, ¿eh? Bueno, bye. Bye, bye. Ay, no, ¿qué haces? Estaba de mí con Manolo. ¿Manolo Murillo? Sí, un día de la manzana, uno de mi grupo 6, y a Murillo también. ¿Cuál es el Neto? Ah, Neto, claro, que andaba en moto. ¿Y este es el final? Ah, no. Ah, no, es el de... No sé, ¿cómo se llama? El... 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 El de Chú, ¿es el de Chú? Sí. ¿Es Lunario? Lunario, no sé si es Lunario. El de Chú, es Lunario. Sí, y luego, pero tú te lo dejaste a ver. ¿Dónde?